Al quedar sin empleo, un hombre camina por las calles portando un cartelón donde ofrece sus servicios como plomero, electricista, pintor o cualquier actividad con el fin de poder comer y pagar los recibos. Alonso García tiene 42 años y tenía un empleo fijo como montacarguista en una empresa, pero fue despedido debido a la contingencia por el COVID-19. No, si yo trabajaba en Ciudad Mitras, en una empresa, más que hace poco se quemó esa empresa, por falta de trabajo también me desocuparon y pues ya me dediqué yo a lo que sea la plumería, la electricidad y la fumigación. Al no encontrar trabajo en otra empresa, pensó en ofrecer sus servicios con este letrero con el que camina por la zona norte, principalmente en la avenida Alejandro de Rodas y Pedro Infante. Aunque sí ha tenido apoyo no el suficiente porque tiene gastos y comida que comprar. Un mes, un mes y medio. ¿Un mes? ¿Y no ha conseguido trabajo? Pues ahí algo, este sí sale algo de trabajitos, ¿verdad? Que hago a domicilio, pero pues ahí sale pa'l día y en veces sale y en veces no, ¿verdad? Pero pues sí me pongo ahí a pedir un poco de ayuda porque pues ahorita como están las cosas, pues no, no cae seguido trabajo, pero pues tengo que darle la lucha, ¿verdad? Para salir adelante. Vive con una de sus hijas en la calle Huerta, en la colonia San Bernabé, cuarto sector, donde algunas personas le llevan algunos aparatos para que los arregle. Voy a checar una lavadora, también este que me hablaron para ver si tenía reparación y ahorita pues ya vengo de ahí de checar esa lavadora y ahorita pues gracias a Dios ahorita voy a echarla a andar. Si se puede, voy a comprar las piezas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Las personas que deseen apoyarlo pueden comunicarse al teléfono 811-405-2583. Como muchos, se encuentra desesperado por no tener un ingreso, pero espera que contraten sus servicios a cambio de una despensa. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Cintia Banegas.